La Técnica de Construcción La Técnica de Construcción que aquí observas se llama Mastabá. Estamos llegando a Teotihuacán. Aquí en mis espaldas está la Pirámide del Sol. Y ese es Jairo. Esa es la primera zona construida dentro de... Y aquí es la Pirámide del Álvaro. Aquí estamos en la Basílica de Guadalupe. Nada más, estamos en las Pirámide del Egipto. Aquí enviamos muchos egipcios. Mira, voltea. Ahí está uno. Un egipcio. Un egipcio de la especie de egipcia. Vamos a ver si podemos hacer... La subida a hacer pirámide. Hablando entre nos. Un aeropuerto. ¡Sí, sí, sí! Están cargando cuántos kilos aquí en la mochila. Máremos burreros, güey. ¡Ah, sí, sí! La traición, claro. Un aeropuerto. Un aeropuerto. Un aeropuerto. la pirámide del sol vamos a bajar la pirámide del sol aquí en el cerro del tepeñac oh damn aquí fue donde Juan Diego inventó llegaste yes, aquí se hace otra a bajar está más difícil de bajar jajaja dice el periódico que no